Hola, ¿qué tal? Soy Sokeram y estamos de vuelta en GTA San Andreas, donde vamos a hacernos millonarios. CJ se va a poner riquísimo. Voy a ver si está grabando esto, porque siempre tengo la duda. Y, efectivamente, continuamos. Vamos a darle ya a esta misión. He ido otra vez a... Allá adelante, para ver si podíamos comprar algo, pero... No se puede. Y... ¿Había un tío por aquí? Ah, mira, tenemos aquí un gimnasio. ¡Oh! Hay que ir al gimnasio de una, ¿eh? Tenemos que ver qué máquinas tienen en este gimnasio. Vale, necesitamos un coche. Aunque creo que antes del gimnasio no vamos a hacer esta misión. Y después vamos al gimnasio. Y vemos qué máquinas tiene, porque hace mucho que no entrenamos. Esto no puede ser. Hace un par de capítulos que no vamos ya. Pero este taller tiene que empezar a funcionar para que nos dé dinero todos los días. Entonces... Vamos a ver qué nos mandan, ¿eh? ¿Sabes el que está tratando de llevarme y el viejo de Pulaski a los problemas? Sí. ¿Por qué no lo pongas en su carro y le damos a Weetip una llamada? Ey, madre mía. El código de las calles es que no me voy a escoger. No le doy a mierda si lo ha matado a ti, a mí, a mi hermano. Los caballos de la calle no llaman ni a los policías. ¡Carl! ¡Es un DA! ¿Oh, sí? ¿Dónde voy a encontrarlo? Siempre movida, siempre movida. Yo no sé dónde guarda ese pedazo de móvil, ¿eh? El zapatófono ese... ¡Oh, una moto! ¡Señora! ¡Señora! ¡Dios! ¡Dios, corre! ¡Eso es rojo! ¡Eso es loco! ¡Dios, apártese! Nos llevamos la bicicleta. El policía sudo, ¿eh? Le da todo igual a la peña aquí. Me he fijado antes que ahí hay una grúa con una bola de devolución. Yo quiero ver si podemos manejar la grúa. Sería espectacular. Se va a partir el cuello CJ echando para atrás para intentar hacer el caballito. Pues esta arriba seguro que no sale. Efectivamente. Hay una tienda de ropa, pero no creo que me cambie la ropa, la verdad. Creo que el look de CJ ahora mismo es insuperable. ¿Este edificio? Vale, pensé que estaba de lado, pero no. Son las columnas. Y es aquí donde tenemos que venir. Qué blanditas están las farolas en GTA San Andreas. Una cámara. Una de estas tenemos en la habitación. ¿Puedo coger? Sí. Vamos a ver. El hotel tiene un servicio de aparcacoches. El fiscal dejará su coche aquí en breve. O sea, le tenemos que mangar el coche. Me cago en todo. ¿Dónde he aparcado la moto? Gracias. ¿Qué tengo que hacer? Entiendo. Ah, no me pueden ver. Vale, vale. Cagada, cagada monumental. Lo siento, lo siento, lo siento. Me he equivocado. No me pueden ver matando. A ver, tiene sentido. Vale, la verdad. Lo que pasa es que no me lo imaginaba que fuera así. He de decir que ni tan mal, porque este coche lo meto en el garaje de uno. Lo que pasa es que nos tenemos que librar de la poli. A ver. Va bastante bien este coche. Va muy finito. Para librarnos de la poli. Nos metemos por aquí. Volcamos el coche. Y a la verga, ya no hay coche. Así. Hacemos así. Pintamos el coche un momento. Ah, no. Ya no tenemos estrellas. No me ahorro el dinero. Perfecto. Ok. Voy a reventar el coche antes de llegar al taller, si quiera. Wow. Este edificio, tío. Todo reventado por aquí. Está guapo. Esto rollo obra. ¿Se podrá hacer alguna cosa aquí? Como un macro complejo de... Voy a guardar el coche. Ya tenemos un coche y una moto. Aquí todo lo que pueda entrar, lo guardo. Voy a guardar partida otra vez. Porque nunca se sabe cuando se va a pillar el juego. Vamos otra vez. Necesitamos otro vehículo gratuito. Uh, el de la poli mejor no. Esta señora tiene pinta de querer aparcar. No se preocupe, yo le... Yo le llevo el coche. Este está guapo, ¿eh? Es dos plazas, ¿tá? Sencillito, me gusta. A ver, vamos a intentar hacerlo lo más discretamente posible. Vamos un poco de parkour por aquí. Parkour con el coche. Señora, que hay que mirar por donde se gira. Ahora... You hit me, dice. Si fuimos nosotros. Mejor con el coche, vale. Perfecto. Ahora es rosita el coche. Ha ganado mucho. Vale, yo creo que merecía la pena. Vamos a seguir. A ver dónde aparca. A ver, aparca coches. Yo sé que tiene miedo de rayarle el coche a su cliente, pero... Ah, que tiene un parking debajo, justo. Voy a aparcar al lado, de chill. Perfecto. Mira qué guapo está CJ con uniforme. Espectacular. Eh, el dinero me lo llevo, ya que... Give me that. Give me that. Así. Y el guardia de seguridad de aquí no está. Bueno, tampoco es importante. Hola, qué tal, compañeros. Soy el nuevo... Ah, you must be the new boy. Efectivamente. Ok. Eh, no te olvides. Tendrás que identificarlo correctamente cuando llegue. Asegúrate de que ningún otro aparca coche escoja el vehículo antes que tú. Vale, es ese coche, ¿no? Que estamos viendo. Buah. Va a estar difícil, ¿eh? No, equivocarme. O sea, no equivocarme. Estoy masao, ¿eh? Este no es. Es de cuatro puertas. Aparte es un tío quien conduce. Qué pena que no hay bailecitos en San Andreas. Si no, aquí podríamos hacer alguna cosita. Este que viene tampoco es. Te toca, bro. ¿Por qué entra por el copiloto? Le está manchando todo con los pies. Mira qué piernitas tiene el señor ese de adelante. Pues nada, aquí. Trabajando. Debe haber tráfico. O sea, queda bonita la noche, ¿no? No entiendo qué está pasando. ¿Dónde coño se metió el...? Ay, qué estrés. Chicos. Quédate cerca de la zona. Perdón, perdón. Que no llega. Me voy a morir aquí del asco. Ahí viene, ahí viene. Señor, no se preocupe. Lo he dado desde la distancia. Señor. No se preocupe. Yo la aparco. Oh, de locos. ¿Cómo ha tardado el desgraciado? Venga, chavales. Voy a darle un poco de rodaje que este coche está... muy malito. El coche suena bastante pocho, ¿eh? Nos lo llevamos al taller. Ah, que tengo tiempo para llegar. Ah, porque tenemos que ir al taller y hacer algo con el coche, ¿eh? No entendí muy bien el rollo de la misión. Hacer un cambiazo o algo así. Aquella ilusión tiene una opción de la de atrás, ¿viste? Vamos, vamos, vamos. 1'40. Y si me llevo la propina, aparte de haber hecho la misión, 10 de 10. Vamos, vamos. Acelerle. No puede ser. No puede ser que le haya cargado la misión así. Le he pegado un ostión y se ha... No me va a dar tiempo ahora, ¿verdad? Me lo voy a jugar, ¿eh? Voy a intentarlo. En un minuto no creo que me dé tiempo a ir y volver. No puedo pegarle ni una hostia. Puede que sí. Yo voy a confiar, ¿eh? Venga, venga. Esto no cuenta como tiempo, aparte. 45 segundos. No me jodas. Me da un golpe nada más salir. 40 segundos para aparcar el coche. Vamos, vamos. Nos da. Yo creo que voy a ir al camino inverso completamente. Me meto por aquí que no hay coches. Hasta la calle del final. Voy por donde el tranvía, así. Mientras no venga el tranvía no hay problema. Joder, macho. Antes hablo del puto tranvía y antes llega. Perfecto. 9 segundos, tío. No puede ser. Lo he golpeado al llegar. Tío, la he cagado. Qué rabia. No pasa nada, no pasa nada. Repetimos. Qué fallo, tío. Le he golpeado con una farola al llegar. Por lo fácil que era la misión, tío. Lo coñazo que es esperarle al que llegue. ¿Y si hubiera esto por aquí? Antes podíamos lo he hecho. Igual es jugársela, ¿no? Vaya que sí. De hecho, he caído de pie pero porque Jesúsito quiso. Y ahora, aparte. Amarcado. Este coche no sé si cogerlo ya. Lo he reventado es lo que va. Vamos a valorar otras alternativas de... Se ha llevado el tranvía el coche de policía puesto. Otras alternativas de circuito. Yo creo que ir recto, así es lo más cómodo. De hecho, vemos así. ¿Podemos entrar? Ah, vale. Eso es la tienda de ropa. En una esquina super mega pro, ¿no? En la tienda. Bueno, ahora que sabemos dónde aparca, directamente lo esperamos allí. Partamos la cinemática. Vemos así. Este coche que está reventado en la banca. No pitas, tío. ¿De qué vas? Si te vas a llevar dos hostias ahora mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde va a aparcar ahora? Le he quitado el sitio, literal. ¿Te parece forma de aparcar el coche de un cliente? Tú lo que estás buscando son dos opciones. Y dinero, va. Esto es forma de farmar dinero gratis. Estaba todo pensado de repetir la misión, no os vayáis. ¡Eh, no, no! Los billetes, los billetes. El coche lo hay que dejar. Los billetes. Espero que no vean al cadáver cuando bajen a aparcar, en verdad. No tiene mucho sentido, si lo piensas. Bien. Hola, chicos. Soy de nuevo así. ¿Qué tal? Voy a esperar otra vez. Nada, sabemos que tenemos el coche. Y aquí. Ahora es verde. Creo. ¿Podría llegar antes el coche? Este no es, ¿no? Señor. Tranquilo. Buenos días, señor. Te toca, bro. ¿Y por qué se queda ahí el señor? No entiendo. ¿Y este se va a quedar ahí también? ¿O va a entrar al edificio? Aquí no entra ni Dios. Ah, mira, ahora llegó mucho antes. Antes tuvo que haber algo en la ciudad. ¿Hay algo ahí arriba? ¿Hay un francotirador? ¿Puede ser? Tirando encima del edificio es una textura bug. Buenos días, señor. Por supuesto. Perdón por haberlo tocado. Yo no lo hice a propósito. Bueno, de camino allí podemos reventarlo si queramos. El caso es... Le pondré una bomba en el coche. Es que lo estoy viendo. Lo ponía en los subtítulos, pero yo voy hype porque no los leo y conduzco a la vez. ¿Vale? Es que lo peor de todo es que vamos súper limpio en la ida y en la vuelta me reviento el coche. Yo soy un medio bobo. Efectivamente, he llegado perfecto. Yo he estado todo hostia. Voy a ir de chile ahora. Así como un señor que conduce casi respetando. Es mi hostia otra vez al salir. Los que no respetan son estos al salir de las curvas. Vamos por el tranvía. A ver, acaba de aparecer. Espero que no vuelva a salir. ¡Adiós! ¿Qué mierda pasa en esta ciudad, tío? ¡No, no, no, no! ¡Pero me cago en la puta idea, tío! Otra vez a contrarreloj. O sea... La misión está agafada. Totalmente. No, no, no pasa nada. Tenemos tiempo de sobra. Un minutazo. Otra vez los 40 segundos. Asquerosos. Qué rabia, tío. Me pensaba que iba a ir a por la calle de la derecha y se vuelve a meter al centro después de haber volado media manzana. San Francisco es una ciudad peligrosa. 43 segundos. Peor que antes. No, no, no. Vamos, vamos. Vamos, vamos, pero chill, ¿eh? Vamos, vamos, pero sin mucho chill. Con 30 segundos no me da chill. Si voy chill. Y antes chill. Me la pegué. Imagínate ahora. Vale, vale. Perfecto. Vamos un poco por la acera. Es la siguiente calle todavía. Tengo que frenar. 15 segundos. Nos da tiempo, nos da tiempo. ¿El garaje cuál es? He llegado, ¿no? Está aparcado, ¿no? Me cago en mi... Guau. Guau, me estoy poniendo muy nervioso con esta misión, ¿eh? Otra vez. En el cero llegué a donde había que llegar. Dios, toma por culo el coche del fiscal de sus muertos. Otra vez. Yo quería ser rico, pero parece que me voy a quedar pobre de comprar coches al fiscal. Bueno. Voy a pillar el salto más increíble de la historia. No, no ha sido tan increíble. Bueno, pues ni tan mal, ¿eh? con todo. Vamos, vamos. Por octava vez. Dicen que la tercera va a la vencida. Es la tercera o la cuarta ya. Salto. De fe. No tan fatal, en esta cuesta. Venir por aquí creo que es jugársela. ¿Y si vengo por aquí aún? Acá. Aún explota el coche y me muero. Perfecto. Ya abajo, aquí. Bueno, igual dejar el coche aquí no es buena idea. Porque va a explotar, va a reventar al coche de quien no tiene que reventar. Lo dejo aquí. y lo esperamos dentro. Y aparte donde quiera. Lo hacemos aquí de seguridad. que tiene hay decisiones malditas. Es así. ¿Dónde vas a aparcar? Me vas a marear, ¿verdad? Sí. Tiene pinta. Ay, qué hostia le ha pegado el tío al coche. Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿qué acabas de hacer con el coche, tío? ¿Te parece bonito? Primero el dinero, lo importante. Ahora el disfraz. Pues ahora no sé, yo... Ah, más dinero. De locos. Yo voy a aparcar bien el coche porque esto es una vergüenza. Qué pocos serios somos, ¿eh? Me ha caído el capón encima, tú. Venga, esta es la buena. Lo vuelo, lo presiento, lo siento. Muy buenas. He empezado a trabajar hoy ocho veces ya. En el mismo sitio, ¿eh? Y siempre soy el nuevo. Hay que mirar al edificio este, majestuoso. Que la verdad es raro de cojones. Vamos, chicos. Perdón, perdón, perdón. No nos llevemos mal, compañero. Se están pegando de hostias el poli y un viejo. Ay, la madre que lo parió. Le sacó una pipa al poli. Y mata a una señora, pero este juego ¿de qué ves? Ay, Dios mío. Se volvió loco. Bueno, yo el dinero me lo pillo. La propina. No hay que dejar pruebas, chicos. Este juego está fatal, ¿eh? Uy, esto es del otro día. Menos mal que no le pegué un lechugazo al colega. Joder, va a tardar más todavía esta vez, después de la que se lió aquí. Y pregunto yo, ¿no viene nadie a matar al viejo con la pipa en la mano? Hola. O sea, el fiscal del distrito vino antes que el segundo coche que tenía que venir. Nada, voy a venir. Sí voy a intentar venir lo más tranquilo posible. Aprovechar los dos minutos al máximo que vuelve. Pero cada vez pasan cosas diferentes. Este juego está fatal. Y hay niebla para ver bien las cosas, ¿no? Es que viene loquísima la peña aquí. ¿Cómo una misión tan sencilla me está dando tanto dolor de cabeza? Estoy por ir por la acera. Si atorpello a gente, el coche no se daña en principio, ¿no? La verdad. ¿Y si voy detrás del tranvío? Tampoco, ¿no? Va muy lento. Vale, esta es la parte más peligrosa. Aquí los coches vienen de todos los lados. Voy de chill. Vale, creo que nunca llegué tan lejos sin dañar el coche. Ahora bajamos por la derecha. Bien, bien. Bueno, sí que llegamos. Lo que pasa es que antes se nos fue el juego cuando quedaba un segundo. Literal, no habíamos llegado. No me lo creo. Por un momento pensé que lo atropellara al tío y se había dañado el coche. Estaba llorando ya. Sal de la zona de aparcar al coche y se llama la policía. Vamos allá. Tenemos ya la barra de salud máxima casi al tope. Hola, ¿está bien? ¿Tip? He visto algo muy suspicioso que deberías venir a ver. Pero no entiendo dos toneladas de maría. Dos toneladas de maría. ¿Qué hostia le pegó el poli? Buah, la misión más complicada del juego. Quiero guardar partida ya, no vaya a ser. Entra en el marcador de la zona. Ah, en el ropero ahora tenemos el uniforme para poder hacer de aparcar coches cuando quiera. curioso. Voy a guardar partida, no quiero tener que volver a repetirla. De todos modos hay una misión en... en la zona esa. Aunque quería ver si podemos comprar algo aquí ya. A ver. Está abierto el concesionario. No, no puedo. No está, no está desabri... O sea, no está desbloqueado todavía. Qué gusto poder chocarme con todo y que no pasa nada. A ver. Guardamos. Perfecto. ¿Cómo va el negocio? Ah, pues tenía que haber ido a Zeta porque si el negocio me lo enseñan seguramente a partir de ahí nos deje comprar cosas. Eh, funciona ya, esto. ¿Qué pasa, Carl? ¿Qué pasa? ¿Te veo como un hútero a ti? ¿Qué? Esos húteros siguen diciendo mierda a mí. ¿Quién dijo esto a ti? Los trabajadores de construcción están en esa hiela. Yo voy a los húteros. No, espérate, tengo esto. Necesito enseñarles un poco de respeto. Sí, es cierto. Sí. He estado pensando en comprarme un nuevo pueblo en cualquier modo. Vamos a enseñar respeto a los obreros. Asusta a la constructora. ¡Hostia, la bola de demolición! Se está moviendo. Guapísimo. Y mata al capataz, pero ¿quién eres tú para matar a pobres obreros? Dime que puedo coger la grúa. Yo voy a subir hasta arriba. Es que igual después me dicen que suba. ¿Dónde va este con la pala? Aquí, mira. Mi casco está aquí, tonto. Gracias por la pala. Me gusta más que la porra. A ver. Me cago en todo ya. Aquí manda mi rabo. Vamos a empezar a romper cosas aquí. Claro que sí. Hostia, que aquí explosivos. Wow. Vamos, chicos. Aparten, por favor. Vamos allá. Hostia, me va a explotar. ¿No va a explotar? Ah, pues no. Está duro. Me subo por aquí. Ja, ja. No te la... No te la agoriste esa. Aparte, señor. Quedan cuatro. Me dejé una atrás, pero bueno, no pasa nada. ¿Quién seca, pataz? ¿De qué va este tío con la pipa? Son gente peligrosa, ¿eh? Los obreros estos estadounidenses. Hostia. Esto sí que se fue, vale. Me cago en todo, señores. Aquí no me... No me vacilan, ni yo. No voy a gastar el RPG. Teniendo una pipa. El poder de la pistola es legendario. Bueno, a ver, teniendo el RPG también, no usarlo está feo. Ah, esto es... ¿Esto es el RPG? Ah, pues no petó, ¿eh? ¿Dónde está el otro bulldozer? El camión este, la hormigonera, me vale. Digo yo, ¿no? No me vale. Me vale, me vale. Dime que puedo usar la grúa después. Es que lo estoy deseando. El capotazo está en el baño. Lo ha visto. Lo ha metido dentro. Empuja el... El retiro de la zanja y después le echamos a hormigón, vale. 10 de 10. Ah, que se quedó atrapado el... El puñetero... Me cago en todo ya. Te voy a enseñar lo que... Ni pistola, ni pistola. Toma palazo. Bueno, a ti sí que te voy a pegar cuatro tiros. O sea, se quedó una de las excavadoras atrapadas en el agujero. A ver si podemos hacerlo así. ¡Oh, Dios mío, no! Bueno, esta hormigada también vale, ¿no? Hacemos así. Bueno, no estoy haciéndolo muy bien. No pasa nada. Tenemos otra hormigonera. Sí que nos valía, sí que nos valía aquella. Perfecto. Una hormiga barrera, una excavadora y el capataz metido en el váter portátil en cementados. Ah, bueno, chill. La verdad, me gusta. Es decir que me he quedado con la duda si se podía usar la grúa. Nunca se sabe cuándo se va a necesitar una hormigonera. Así que la voy a guardar en el garaje. Guardamos partida. Nunca se sabe lo que puede pasar en este juego. Y nos vamos a la Z. Quiero saber si es la Z lo que nos activa las misiones de comprar... O sea, misiones no. Lo que nos activa lo de comprar tiendas y cosas guays. De hecho, es la tienda de motos. Aquí habíamos venido, por cierto. Ah, vale. Ahora esta sí que me la puedo comprar. 30Ks. Opa, carrerita, ¿verdad? Opa, carrerita, ¿verdad? Ah, para aprender a hacer cosas guapas con el coche. Una autoescuela de gente pro. Perfecto. Lo que pasa es que nos va a costar pasta y me voy a gastar 30.000 pavos aquí ahora mismo. A ver qué tal va esto. Ah, es una tienda de radiocontrol. A ver. Podemos entrar ahora. Está un poco vacío esto. ¿Y qué gano yo entrando aquí? Vamos a ver el local, supongo. Que no hay nada literal. Bueno. que no hay nada. ¡Muy! ¿Cómo? Carl, es Zero. Ah, hola, Z. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. O sea, ahora puedo entrar otra vez. Hay una misión aquí. Tenemos la autoescuela, tenemos la misión de... ¿Qué hostia se pegó ese? Mira, tengo aquí a toda la banda esta de San Francisco atascada con mi coche aparcado mal. Ahí se van a quedar. Ah, no, no, entrar otra vez no. La misión, la misión. Seguramente con la misión nos enseña cómo funciona esto o empezamos a hacerlo funcionar. Que tiene que dar billetes. No hay nada más miseria, brevemente interspersado con la agonía. Hombre, ¿qué tienes? Ah, tiene figuras de Bay City también. Barclay está volviendo. Oh, Barclay. Sí. ¿Quién es Barclay? Solo un hombre que me maté en competición fair. Un hombre literalmente obsesado con la reves. Oh, ¿te metiste las manos en él? No, por favor. No me iniciaré violencia. Oh, sé, te causaste esta mierda. Ah, no. No, gané el premio en la ciencia. Primero premio, es decir. ¿Y ahora quieres que te pague? Y ellos dicen que los gangbangers es la pena de los pequeños. ¿Qué es ese blanco en Sam? Es él. ¡Lucharemos hasta el final! ¿Es una minigang en el tejado? ¡Es una minigang en el tejado! ¡Va a mis transmisiones! ¡Si los llevan, nunca seré capaz de lanzar un ataque de contra. ¡No es problema, hombre! ¡No son apenas toys! No son toys, solo más pequeños. ¡CJ! ¡El foggy está a las 12 o'clock! Pero esto es una minigang, ¿verdad? Está disparando... otra cosa, ¿no? ¿Ya viene ese? Son unos muy cerca detrás. Aquí vienen unos cuantos... ¡Dios! Me han tirado bombas. Lo he hecho un poco mal esta vez. A mí la misión de Jagandastro es muy parecida a esta también. De defender la villa de Spargus. De los alienígenas. ¿Cómo vamos de vida? La señal está al tope. Hostia, se me lia Hostia, se me vienen muy juntas, eh ¿Cuántos miles de avionetas tienen estos desgraciados? Tenemos que montar un mil tomas, entiendo ¿En el ataque de 8 hay? ¿Encima? ¡Dame detrás! ¿Lo que ves, tío? Me he dado 30 segundos Nos va a venir un ataque de 8 por lo menos más Ahí vienen, ahí vienen Vale, un tío el de atrás Seguro de que va a venir El ataque de 8, ahí viene Encima pero no pasa nada Prefiero haber reventado 4 y dejarlo no pasar Un segundito, se acabó Perfecto ¿Me puedo llevar a la minigampa siempre? ¿Me puedo llevar a la minigampa siempre? Es una ilusión, la verdad 3.000 pavos, he recuperado algo Nos vamos a la autoscuela Me apetece bastante ¿Qué es ese 6 que tengo a la izquierda de la vida? No he tenido ni idea ¡El gimnasio! ¡Me había olvidado! Uh, gimnasio De los serpientes estos Marital Arts Artes marciales Uh, pero esto es interesante Ah, tenemos igualmente banca Aquí vamos a hacer una banca Con 140 para calentar Tiras tú para calentar Perfecto, una repe Y 160 para recordar que estamos muy fuertes 160, ¿eh? Esto va a costar Con PR ¿Cuántas van a salir? Yo creo que con 5 Me doy con cantos los dientes ¡Uy, no sale! Vamos, vamos, vamos ¡Qué difíciles están saliendo! 5 6 Vamos a por los 10 ¿Ca es el más fácil en recomiendo? Nada, la dejamos ya Vamos a ver qué artes marciales podemos aprender aquí Igual me pide resistencia esta Sí Te da tanto oponente Voy a matar al viejo Ok, intenta no me hurt ¡Papete patadas! Ataquen a la carrera ¡Crake! 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 También hacer esto No es yoga Es Las poses estas Que hacían Muchos en los 80 Así Rollo Kung Fu ¿No? Sí, sí Quiero platicar No sé cuál es ese botón No me asustes El maestro Hostia, ¿qué hace? ¡Wow! No, me he salido sin querer Sí, sí ¡Oh! ¡Venga, tú! ¡Patada! ¡Patada! ¡Toma, toma, toma! ¿Quién es el maestro ahora, eh? ¡Toma! Dios, qué patadas pega el negro ahora Madre mía Me voy contento Repartiendo ancianos El maestro de Kung Fu Me ha enseñado Un movimiento potente Vamos a la autoscuela Ahora a aprender otra cosa ¿Qué es el tiempo? ¿Yo puedo entrar aquí? ¿Qué se supone que es esto? Bar Un billarcito Señorita, cerveza Cañita aquí No puedo pedir caña Videojuegos Qué raro me parece Que no se pueda beber una caña Pero sí que se podía jugar al billar ¿Eh? Vamos a jugar una normal con 100 dólares o 50 Que son Pasar A tirar Pasar para salir Me has visto Ah, vale Aquí elijo donde le pego la bola Entiendo con él Yo estoy derecho Perfecto Ojo que entra Entraron dos bolas Perfecto Me flipa Me flipa Un poco otra vez ¿No puedo cambiar de bola? Ya revista Ahora aquí Tengo que meter las rayadas Ahí hay bolas Curiosas Porque esta me Puede valer Si le golpeo bien He metido una que no tocaba Ah, que voy a lisas yo Yo meto la niña La verdad Sí Bien, chaval Dale ahí Dale duro Me ha metido una lisa De locos Es muy majo el hombre Esa rojita La morada Del fondo Ah, puedo poner la blanca Yo donde quiera Yo creo que la roja La metemos ¿No? ¿Puedo ponerla Donde quiera? ¿Tiene sentido esto? Pues si la meto A la izquierda Me parto el culo Vale, lo he hecho muy mal Estaba pensando En otra cosa Bueno, va Nuestro rival Hay que dejarle jugar Un poquito Para no abusar Que está feo Y ahora metemos La roja de Chile Un golpecito despacio Yo creo que Debería entrar Vamos así Activamente Vamos otra vez Hay una moradita Hay una naranja Ahí En el hueco De la esquina Muy golosas Yo creo que si hago así Me como una mierda Y le meto su bola Vamos Va a llorar Va a meter la naranja Rayada Y me dieron falta Serán dos golpes Para él ¿Y por qué no mete la naranja Rayada? Qué pro, eh Se la puedo sacar Si lo hago bien Nah, nah Esa no la mete Ni de coña Yo creo que Si le meto una hostión A la naranja Le saco la otra Pero bueno Tampoco hay que Liarse Vamos a intentar Meter esta Efectivamente ¿A por cuál Vamos ahora? La roja Me parece Demasiado Complicada Pues Le voy a Meter la bola Si lo hago mal Vamos A jugarla De otra forma Creo que si hago así Le meto Le meto una hostión A la Le metió La La que no quería meter Fatal, eh No pasa nada Ayudando ahí A nuestros compañeros Negros El compañero del barrio Del billar Tampoco puede Hacerlo todo él Él nos metió una antes Nosotros le metemos una ahora Punto por punto Ok La roja La roja Entra bien A ver Cómo hacemos Ah, vale Creo que Vamos a hacerla Así un poco He metido la amarilla Vamos Porque aquí he sido Que Que ha querido Jesúsito También le he metido Una a él Ok Esa roja Entra 100% Y ahora la negra Que no tiene que meter ¿En el mismo sitio O en el otro lado? No sé qué normas Tiene este juego Me ha metido la naranja Y la suya También Interesantes Vamos allá Meteré la roja Fallaré estrepitosamente Ah, puedo ponerla Donde quiera Yo creo que es mejor Que la meta a la esquina Efectivamente Y ahora ¿Dónde meto la negra? ¿En la otra? ¿O en la misma? O da igual Puede que da igual Así que voy a meterla De una ¿Ya está? Ya habéis ganado 100 pavos Hemos ganado Nuestra primera partida El próximo día Nos apostamos 100 pavos Nos vamos chicos Cervecita no me va a salar ¿Verdad? Tiene pinta No pasa nada Vamos a intentar Oh, he pegado un tiro Dentro de Ah, llueve ¿En mi coche? Vamos a ver Lo de las clases de conducir Lloviendo Lo vamos a hacer Las clases de conducir Que es más interesante Ah, en parte Es un recinto cerrado Autoscuela Tienes que comer más Para impresionar A esta dama ¿Quieres que me ponga gordito? Eso lo hacemos ¿Nos comemos Venta hamburguesas Aseguidas Y nos ponemos gorditos ¿Eh? Welcome to the advanced Driving school To pass You must score Bronze Or higher In all 12 tests To view a demonstration Of each test Please use the TV Over there Ah, vale Hay varios programas Primero bronce Vamos allá A ver que programas tenemos Ah, esto lo hacemos En un momento Hay que aguantar los 10 segundos Haciendo Quemando rueda Entiendo Eh, que nos han dado No sé que Lo tengo el 70% o más Para superar la prueba Hay que derrapar ahí Justo Hola Ahora se repite Ah, la posición final ¿Cuál era? Aquí dentro Podríamos haberlo Intentado Vale Creo que lo podemos hacer Perfecto La tenemos que venir aquí Derrapar Y volver Dipresión final 100% Posición final 80% Vale Está bien, ¿no? Qué ruta Hay que hacer Hace un derrapar Alrededor de una esquina Cerrada Y detente En la zona Designada ¿What? Ah, y te tienes que parar aquí No, no Ya repites Oye, un 95% de puntuación final Somos unos pros, ¿eh? Eh, pulsa y mantel Conduce hasta el final de la pista Un neumático reventará la mitad del camino Para mayor control Suelta el acelerador No, 25% No hay mayor control Ni que mayor control Acelerando Hostia, pues me he ido Pues flipao Un cero No, pero un 51% Es como una mierda Un 78% Mira, me vale Te lo digo ¿Esto no lo habíamos hecho? ¿Qué hay que hacer? Da 5 vueltas Está rápido como puedas El tiempo objetivo Está por debajo De los 40 segundos Una Dos Tres Tres Cuatro Qué miedo Un cero Tiene que haber un truco Para esto, tío A ver Prima persona Se ve bastante mejor Vale, vale, vale He tirado un cono Me cago en mi vida Creo que estoy levantando mucho el acelerador Al dar la vuelta ¿Qué pasó? Vale Lo hago en tercera Creo que no me ha dado tiempo O no No puede haber sido el tiempo Ni el coño Vamos, vamos, vamos Algo vamos La he jugado bastante esa Una vuelta 67% A mí me vale No me vale Me cago en tu padre Algo vamos Que podemos Usted se chocó con un cono Está perfecto, tío Un 75%, tío Me vale No me hagas repetirla Me cago en tus muertos ya Esta es la que nos falta Bronce, bronce, plata Bronce, plata Somos unos mierdas Pasa entre los cronos rápidamente Y vuelve a la posición de inicio O sea, esta Ala, he chocado Me cago en todo Dos uno Dos otro El tres del alce Me cago en todo ya Uno Otro 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 No entiendo Cómo es la parte final Ah, vale Es una rotonda Entiendo Vale, ahora sí Lo entiendo Vamos así Vamos así Vamos así Volvemos rápidamente Y me he equivocado He pensado por un momento Que estábamos jugando A GTA V Me voy a tomar por culo Me ponen un cero Porque me he comido Todos los conos Que por lo menos Ahora Me freno en el sitio Pero efectivamente 100% de daño Soy tonto Soy tonto Otra vez He hecho loco con un cono Me voy a poner un dos Otro cono Noventa y ocho ¿Qué va? ¿Cómo que no hay certificado? Oh, aparcados de lado Asito guapo Míralo, míralo Venga tú Aparcado Vamos, vamos, vamos No, hay que Hay que Claro Es que hay que ir un poco De hacia un lado Y no Nos vamos He estado cerca Pero no ha estado bien Nos vamos Me estoy cagando, tío Tengo que meterlo ahí 70 no me vale, tío O sea, nos vale Pero no nos vale ¿Y esto qué es? Ah, ponerlo delante al coche Dios, Dios, Dios Me he cagado No, hay que tocar el joystick Hay que Hay que Vale Pero hay que ir por el cabelso ¿No? Vamos de lado Dios, Dios, Dios Pero no te cagues, tonto Me estoy equivocando Hay que darle así Y Es que estoy dando hacia la derecha Y tengo que dar hacia la izquierda Si lo digo en un acto Me lo creo más Ojo 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 Oye He aguantado un montón No, guacho Que no existe Vamos Vamos Uy Estuvo cerca Es difícil, eh Ojo Ojo Se maneja bastante bien Ah, tengo que caer En el puto sitio O sea, no solo es ir O sea, no solo es ir a dos ruedas Hay que caer en el punto rojo 87 Más que suficiente ¿Y esto? Marcha atrás Pero esto es fácil, ¿no? Bueno Pues he sacado un 3 Literal Tan fácil que era Me comió todos los conos Un 36 Pero ¿Qué cojones? Ahora le da marcha alante Qué bobo Un 50 Voy a salir a trazar las ruedas Ah, que tengo que darme la vuelta del coche Entiendo, vale Un 9 Me gusta ¿Y esto qué va a ser? Usa la técnica de detención Para hacer girar al otro coche Con el mínimo daño Acaba tan cerca del otro coche Como puedas No, no, tiene que ser rollo más suave ¡Alto la guardia civil! Un 0 Vamos, vamos ¿Cuándo se nos ponemos el papel de la poli? 8 Me gusta Vamos a darle la siguiente Un salto Guapísimo Vamos allá ¿Lo hay que hacer? Hace un giro horizontal En el aire Ah, ¿tengo que hacer un mortal? No entiendo Ah, tengo que soltar el acelerador Ah, tengo que soltar el acelerador Pero... Horizontal, no vertical A ver, a ver A ver Buah, no es tan fácil, ¿eh? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo soy yo? Me están dando dinero Por hacer esto todo el rato Horizontal No entiendo muy bien A lo que se refiere Yo creo que es un mortal Un flip, ¿no? Vamos a darle un segundo y me voy a... Esto es muy difícil No entiendo nada ¿Por qué no os tiro? Vale, si no solto el acelerador Me voy a la verga ¿Cuándo tengo que soltar el acelerador? ¿Cuándo toco rampa, no? Uy, una de las veces Que sí que lo hice más pronto Ah, no tiene nitros del coche La verdad es que me está diciendo Un giro horizontal Y yo estoy haciendo el apoyo Puede ser así la forma En vez de pillar a la granja, ¿vale? Esto es lo rollo Hmm... Ahora, es que estoy haciendo el daño A este porqué Es que ahí tienes que llegar recto Y no puedo pulsar el de derrapar Unificando de acuerdo hacia demencial No pillo muy bien Cómo gira rápido el coche La verdad Creo que lo vamos a dejar Lo platicaré De deberes Bueno, hemos dejado un buen gameplay Voy a buscar rápidamente dónde guardar Y ponerme gordito para volver Y hablar con esta señorita Nos vemos en el próximo con más Ah, que he salido al campo de pruebas Si, sale por el otro lado Por el otro lado, entonces Nos vemos en el próximo gameplay con más Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!